Hey que pasa amigos aquí Oscar, en el comentario de hoy estamos en un nuevo gameplay en el canal Y bueno chicos hoy estamos en una cosa muy diferente que vais a flipar Y como ya habéis visto por el titulo tenemos un nuevo golem en minecraft Si chicos no os estoy engañando he descubierto un nuevo golem en minecraft ultra épico Como habéis visto ya la miniatura es con obsidiana va a ser la hostia Y el video de hoy lo que voy a hacer es enseñaros a ver como, que defensa puede proporcionarnos este golem Como veis he construido aquí, tengo una casa en survival yo, muy bonita por cierto Como veis aquí me la ha currado eh, desde luego es de las casas que más rápido he hecho y más bonitas me han quedado Eh, no es que sea bonita eh, pero digo que para haberla hecho en un momento me ha quedado bastante bien Y bueno chicos pues vamos a montar un montón de estos golems que por cierto se consiguen mediante un mod que tendréis en la descripción Y bueno pues vamos a ver que tal funcionan, vale me he dado cuenta de que se me va a trolear un poco A ver, vale como veis son epiquísimos estos golems A ver si no marchan muy lejos porque claro, tenéis que defender mi casa cuando sea de noche que no queda nada eh Así que por favor no me abandonéis, también voy a hacer un par de golems de, uy mira Esto, eso me ha troleado Eh, también voy a hacer un par de golems de, de hierro Vale voy a colocar así, voy a hacer un ejército de golems Pero importante eh, yo creo que con estos será suficiente para proteger nuestra casita de minecraft Pues espero, no Y bueno pues vamos a darnos prisa porque ya está haciéndose de noche He colocado un, una trampa que se activa ahí con ese botón que lo que hará es que empiece a traer a todos los zombies de este planeta De todo este mundo de minecraft Y no sé, a ver que tal se nos da Desde luego espero poder sobrevivir a esta noche Y no morir porque es muy importante no pillar Vale, me estoy dando cuenta de que se me han descolocado los, los iron golems Fuera, marchate para allá Por favor, lo siento por venerte tío, pero es que me estabas estorbando Las cosas como son Vale, 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 ya tenemos fuera Tenemos varios golems Vamos, y el último por aquí Y vale chicos, ya tenemos varios moraditos Vamos, varios de obsidiana Tenemos también de No hay que liberarte, pobre hombre Tenemos también de hierro Y lo único que hay que esperar Los zombies todas las noches me atacan a la misma hora Es cuestión de tiempo que vengan a atacarme Vale, voy a hacer otro por aquí Solo para limpiar un poco la zona Vale, otro por aquí Y yo creo que con esto tiene que ser más que suficiente Bueno chicos, ya tenemos colocados nuestros iron golems Si se quiere bajar ese Y voy a llamarlos Voy a llamar a la horda de zombies Chan, chan Madre mía Ahí llegan Ahí llegan Vale, vale, vale Se me ha buggeado la máquina Se me ha buggeado la máquina Ah, claro, la maldita flecha Vale, vale chicos, ahí llegan los zombies Como podéis ver Eh, les están dando una paliza Pero tremebunda Madre mía, llegan Algunos están llegando Tenemos que defendernos Se ha montado en un pollo Vale, vale, vale Fuera, salí de mi casa Defenderme chicos Por favor Vale, vale Vamos a ver la épica batalla Tenemos que luchar con ellos Madre mía Es un ejército demasiado grande Para nosotros Hay que pararlo, ¿no? Vamos a morir Vale, 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 vale Hostia, chaval Eh, chicos Reconstruir vuestras filas Nos están dando una paliza tremenda Vale, vale Hay que apagar esta máquina de muerte Antes de que los maten Ellos a los otros Vale, el ejército que hemos atraído Es tremendamente grande Madre mía Tengo que esconderme Tengo que conseguir entrar en la casa A la hora que me matan Vale He conseguido llegar a la casa Voy a construir algún que otro golem más Para defenderme desde dentro Porque en cualquier momento Pueden tirarme la puerta abajo Vale Estos golems me protegerán aquí dentro Chicos Si entra alguno Lo matáis, ¿vale? Vale Creo que ya no queda ninguno Queda alguno que otro suelto Pero bueno Hemos sobrevivido A esta primera oleada No sé si llamará más Me da miedo, sinceramente Vale Creo que me voy a jugar Me voy a llamar ¡Oh no! No explotes Venga, tío Me ha roto el mecanismo Me cago en los creeper 80 veces Muere, muere ¡Pum! Venga, perfecto ¿Alguien más quiere explotar? Vale Voy a intentar Que dé el mecanismo de nuevo Y ya que sea esto El apocalipsis, ¿vale? Este mecanismo lo he hecho Para que funcione Nuestra máquina de llamada A los zombies Que bueno A lo mejor no puedo Porque se me ha Hido toda la puta ¿Sabes? Vale, creo que tengo suficiente Redstone todavía Para construirlo No, tío Porque Vale, se hace en un segundo, ¿eh? Así os Así sabéis como Hacer un mecanismo Llamador de zombies Por aquí Por aquí Y lo único que necesitamos Es ya hacer así Así Y El botón está aquí Perfecto Madre mía Madre mía, vegetita Voy a ponerlos así Así Que tampoco, ¿sabes? Tampoco tienen que venir Muy rápido los zombies Porque si no Me van a matar a mí Ah, claro Vale, soy retrasado Vale, perfecto, chicos Ya vienen los zombies De nuevo Y no tenemos Un ejército preparado Me cago en todo Es que es verdad Que no tenemos Un ejército preparado Vale Vamos a subirnos aquí Y desde aquí Vamos a hacer la táctica De lanzar a los Golems A matar Vale, sí, sí Es buena táctica, ¿eh? Vale, vale, vale Vamos a hacerlo así Se va retrasado Pero bueno Vamos a construir Golems de hierro Porque si no Esto es el fin Vale Golem Destruyelos Acabo con ellos Mirad, mirad Pero mirad Que ejércitos Se me ha ido de las manos Se me ha ido de las manos Me está explotando El Minecraft Me está explotando El maldito Minecraft Sal, sal a luchar Sal a luchar Madre mía Voy a pelear De golems Vale, hay que destruir Aquella máquina Hay que dejar De que llame zombies Madre mía Si conseguimos Overvivir a esto Va a ser un milagro Mirad, mirad, mirad Que vientos a por mí ¡Socorro! 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 Pillamiento, pillamiento Madre mía Madre mía Vale, hay que matar Hay que luchar Con ellos ¡Vamos! Golems Nosotros podemos ¡Vale, vale, vale! Que pillen, que pillen Con flechas Vale, voy a poner Un foso entre los otros ¡No, no, no, no! Golems, amigos Ayudadme ¿Dónde estáis? Los están matando, tío Se están cargando A mis golems Vamos Hay que apuntar a la cabeza Si apuntamos a la cabeza No pasará nada Pero bueno Eh, eh, que me matáis No recupero No estoy recuperando ¡Maldita sea! Golems Acabad con ellos Yo creo que sí pueden matarlos, eh No tenemos muchos golems Pero somos fuertes Y estamos unidos Es lo importante Algunos tienen palas ¡Vamos, golems míos! ¡Udemos contra ellos! Vale ¿Queda alguien? Hemos defendido En nuestra casa Eh, ahí, ahí Necesita la ayuda Vamos a ir a ese golems Ya ¡Pille, que pille! Vale, chicos Pues creo Que finalmente Hemos conseguido Sobrevivir A esta noche No sé cuánto ¿Cuántas noches Podremos sobrevivir? Desde luego Necesitamos mejorar Dale, dale Ahí bien dado Dale, que pille Tenemos que mejorar Sin ninguna duda El tema de Aquí queda otro Mira, hay un esqueleto Muere, muere, muere Hay que mejorar El mecanismo de defensa Poco a poco Lo iremos mejorando Si os ha gustado Lo mejoraré Porque este mod Tiene muchísimas más cosas Que podemos introducirle Para defender nuestra casa Me he metido en un fregado Que no es ni medio normal Solo se me ocurre a mí Y bueno, chicos Pues aquí Luchando contra una horda De zombies gigantes En la cual no creo que sobreviva Me despido Un besito Un abrazo Marita arriba Si os ha gustado En la descripción De mis redes sociales Como el enlace Para que descarguéis este mod Y hagáis estas Fotos épicas Como estos mundos De Minecraft Y un besito Soy GhostCastle Y adiós